Música Señores diputados, señoras diputadas, vengo a esta tribuna a fijar la posición del grupo parlamentario del PRD ante los graves acontecimientos de violencia suscitados el día 26 del presente mes en la ciudad de Iguala Guerrero. Primero, en nombre del periodismo nacional y guerrerense, expreso una respetuosa pero nuestra más comprometida solidaridad y rendimos un fraternal y sensible condolencias a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en estos lamentables acontecimientos. Segundo, el Partido de la Revolución Democrática lamenta profundamente y expresa su más enérgica protesta a los lamentables e inadmisibles acontecimientos sucedidos en la ciudad de Iguala y la Independencia que vulneran la paz social, atentan contra la tranquilidad ciudadana y el Estado de Derecho que deben prevalecer en esta entidad suriana. Tercero, exigimos a los gobiernos estatal y federal una rápida acción para investigar y dar con el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que siguen en calidad de desaparecidos y su presentación con vida. El PRD a nivel nacional y en guerrero no se prestará en ningún momento a encubrir la responsabilidad que pudiera existir de valitante de algún partido político incluyendo el nuestro en este lamentable acontecimiento. Pero expresamos también que de ninguna manera aceptaremos que se sesguen las investigaciones para favorecer a intereses aviesos o cálculos políticos. Por un lado, la presunta responsabilidad de la Policía Municipal y el aberrante uso de la autoridad ante la manifestación social que exigía la más estricta mesura y cordura política tal como lo pidió el Presidente Municipal José Luis Abarca y por otro lado, la inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policiacas federales, incluidas las fuerzas castrenses en lo que debiera constituir un esquema de coordinación institucional del llamado mando único, la presencia y participación de sujetos vestidos de civil portando armamento de uso exclusivo del Ejército y cuya identidad presumiblemente se liga a presuntos delincuentes de bandas organizadas y por último, la nada coincidente circunstancia del contexto político municipal, de la rendición del informe de la Presidenta del DIF en la víspera del segundo informe del Ayuntamiento Municipal. En este contexto, reclamamos también del Presidente Enrique Peña Nieto asumir su responsabilidad con la seguridad y la paz social que se comprometió en campaña, porque en Guerrero estos acontecimientos todos forman parte del clima de inseguridad nacional y de ahí al Presidente de la República le ha faltado solidaridad con el Estado de Guerrero por lo que solicitamos una revisión rigurosa del Plan Nacional de Seguridad en Guerrero, ya que el Ejecutivo Estatal ha expresado siempre su voluntad para establecer los mecanismos de coordinación que permitan los correspondientes mecanismos que generen la seguridad en Guerrero. En este sentido, consecuentes con nuestros postulados y la lucha del pueblo mexicano por la no criminalización de la lucha social, por combatir la impunidad y la represión política, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en coordinación con la dirigencia nacional de nuestro partido, con rigurosa responsabilidad hemos solicitado al Presidente Municipal de Iguala de la Independencia, que en congruencia con su compromiso como representante popular, solicite licencia a su cargo y con ello contribuya al desarrollo de las investigaciones que deben realizarse, solicitud que ha sido atendida por el Presidente Municipal y misma a la que dará respuesta en las siguientes horas, porque no seremos cómplices de la impunidad, porque no queremos que se conduzcan con sesgo las investigaciones y porque queremos que se conozca toda la verdad y se haga justicia castigando a los culpables de este aberrante hecho. Por eso, el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, se pronuncia por el pronto esclarecimiento de estos hechos y, consecuente, con nuestros postulados ideológicos, nos pronunciamos por un rechazo profundo y la exigencia de una investigación a fondo, caiga quien caiga en estos acontecimientos tan aberrantes para la vida y la tranquilidad social del Estado de Guerrero. Muchas gracias, señor Presidente. Solicito también que mi participación pueda inscribirse íntegramente en el diario de los debates, dado que traigo un documento más extenso de esta participación.